En este verano, los vecinos nos tomamos el Parque La Carolina. Acá estamos en el Parque de La Carolina y dándole la bienvenida a la chama de tres familias también que está con nosotros y nuestro veedor y juez, José Lito Cobo, quien nos va a mostrar ya los participantes. Buenos días, José Lito. Un gusto, Alex. Sí, así es. El día de hoy tenemos ya, vamos a tener nuestro ganador. Tenemos al bote número 01, Comité del Pueblo. Comité del Pueblo 01, Ronda 22. La Rodríguez, el 54. Chiriacu, 38. Están los cuatro botes listos para competir. ¿Qué dice la chama de tres familias? ¿Se ha pedaleado alguna vez? Por supuesto que sí, pero no tengo muy buena experiencia porque terminé dentro del lago. Vamos más adelante, ¿no? Vamos más adelante a hacer una pruebita con la chama también para que se caliente en este calor que lo brinda también nuestra ciudad capital. Vamos a iniciar entonces, atentos, la banda Junior Band, porque cuando gritemos Jueguen Vecinos, también suena la música para alentar a los participantes. Listo, muchachos, manos arriba, pulgar arriba, pulgar arriba. A la una, a las dos y a las tres. ¡Jueguen Vecinos! Bueno, ahí tenemos. Arrancó la competencia y nosotros la vivimos. La finalísima acá en el Parque de la Carolina, en este tradicional espacio deportivo que tiene nuestra capital de la República, un cielo totalmente despejado, un ambiente agradable y los vecinos que se han dado cita para vivir paso a paso, metro a metro, el pedaleo que lo lleva adelante, ecuavisa, siempre junto a la comunidad. En Quito juega 2019, vemos que ya están tomando la delantera, están tomando la delantera, me parece que es la ronda, José Lito. La ronda, sí, es la ronda. Y el siguiente estamos, Comité del Pueblo, los dos botes están juntos, el 22-0. Pegaditos, ¿no? Pegaditos. Los pegaditos, pegaditos. La Chama también está observando ahí cómo los vecinos participan en el pedaleo acuático. No es difícil, ¿no? No, vamos vecino, vamos. Eso, alentando, alentando a los vecinos. Y vienen, vienen a tomar la curva los equipos, el bote 0-1 del Comité del Pueblo y la ronda, pegaditos, pegaditos, pero toma distancia, toma distancia en este momento el Comité del Pueblo y van a pasar por el puente Rompecorazones de Echepedal, 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 que es la finalísima, que la vivimos con alegría, con emoción, aquí en el Parque de la Carolina Ecuavisa. Siempre junto a la comunidad y pasa, pasa, bote, bote a la vista, bote a la vista, Comité del Pueblo y la ronda en segundo lugar. Tiene luego pegaditos también los Rodríguez y Chiriacu. ¡Vamos, porque Quito juega 2019! Y los vecinos se divierten, se vienen, se vienen al Comité del Pueblo pasando por el Arco del Amor. Le sigue la ronda, pero cerquita, cerquita, casi, casi, cada uno, pero no. Se adelanta el Comité del Pueblo justo en el Arco del Amor. Vienen atrás también, ranzagados, nuestro equipo, pero se viene acá. Se viene el Comité del Pueblo en primer lugar, en primer lugar acompañado, por supuesto, en el Cuerpo de Bomberos de Quito, con el equipo de rescate acuático. Y la ronda hace su mejor esfuerzo para tratar de alcanzar al Comité del Pueblo, pero el Comité del Pueblo está en primer lugar y está cerquita de la meta. Se acerca a la meta, Fátima. ¡Aliento a ellos! ¡Ay, corre, señores, el Comité del Pueblo, porque ya está ahí tantito para ganar, Dios mío! ¡Y ganaron! ¡Oh, Comité del Pueblo, primer lugar, segundo lugar, llega la ronda! ¡Felicitaciones para ellos, qué fuerte! Es que yo creo que ellos comen harto, chocho, ¿sí sabes? No, para mí que se han ido a comer un encebollado a mi guayas. ¿En tu guayas vinieron así de fuertes con las piernas súper fuertes? ¡Claro! Ya verás que ya no les pregunto, y mínimo y se han comido un encebollado. Para mí que tú les trajiste el encebollado. Yo creo que sí, te das un derrinazo por ahí. ¡Felicitaciones al Comité del Pueblo, que relajados, van a llegar a Buen Puerto. Aquí ya llegó la ronda, les ayuda Osiquito para recibirlo. Segundo lugar, está aquí la ronda. Venga, Comité del Pueblo, se nos relaja a los vecinos, porque ya llegaron. Llegan las Rodríguez en tercer lugar. Cuarto lugar, Chirillacu, ahí. Codo a codo, codo a codo. Vamos a recibir a los ganadores que están por aquí, ya acercándose al muelle para conversar y preguntarles cómo lo hicieron. Bueno, si es cierto o no es cierto que comieron el chocho, si comieron el encebollado de Fátima. Vamos a preguntar acá a los ganadores de Traeosiquito. ¡Qué pilas de ceosiquito! ¡Felicitaciones! La reina del comité. ¡Sí! La reina del comité. A ver, Fátima, de tres familias, dice que han comido el chocho y el encebollado para tener fuerza. ¿Es así? Sí, un poco. Sí. ¿Cuál fue la táctica, la técnica? Yo creo que el trabajo en equipo, la coordinación es algo fundamental que utilizamos. Y nada, la coordinación, el empeño y el liderazgo también. Muy bien, la belleza. La reina del comité del pueblo. Eso es mentira, yo la vi a ella. Para mí, que mínimo se comió el encebollado y se fue a comer un caldo de tronquito al guaya. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Qué rico. ¿Y eso fue la fuerza? Sí, parece. ¡Ay, vecinos! También acá el comité del pueblo, felicitaciones. A ver, Fátima, de tres familias, dice que se comieron chochito y un encebollado. ¿Es verdad? No, no. Bueno, agradeciendo a Ecovisa y a todo el pueblo que nos acompaña, animándonos a apoyar en este evento que hace Ecovisa. ¿Cansado? Un poquito. ¿Feliz? Muy feliz, muy feliz. Y aquí a la reina no le agradece. La fuerza aquí de ella, es la fuerza. Ella fue la fuerza, la fuerza femenina. La ronda llegó en segundo lugar. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Segundo. Segundo, bien. Hicimos otro mayor esfuerzo, pero bueno, fue suficiente. Faltó poco más, por un poquito. Un poquito, no un poquito, pero la fuerza suficiente y el compañerismo. Así estuvo todo bien y la pasamos chévere, que fue lo importante. Eso es lo más importante, excelente. Divertirse, divertirse por sobre todas las cosas, divertirse. Aunque han estado desnutridos aquí los muchachos, ¿cómo van a ganar? Pues miren los dos flaquitos. ¿Y qué les trajiste el cebolladito? La verdad es que ellos me hubieran dicho, yo les voy a traer un caldito tronquito, pero eso sí le cuesta, le voy diciendo. Ah, bueno. Aquí están los ganadores, primero, segundo lugar. Están felices, los del comité del pueblo, los vecinos contentos, saltando ahí con hociquito, con la abejita. Y aquí nos quedamos en la fiesta deportiva en Quinto Juega, desde el Parque Náutico de la Carolina. ¡Gracias! 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 Televistazo al amanecer y Televistazo en la Comunidad por Ecuavisa. Para enfrentar al Señor de los Cielos. México es mío, no va a haber ningún riesgo. No existen aliados. Tú paras tu guerra con Aurelio. Ni reglas. Y yo te presento al Presidente de la República. El Señor de los Cielos, 11 y 15 de la noche. Carlos Rojas y Claudia Roura nos traen el programa más completo de análisis y opinión. Todos los personajes de actualidad en Políticamente Correcto. Domingos, 10 y media de la mañana, por Ecuavisa. Hoy puedes encontrar todo lo que buscas en una sola tienda. Que puedes visitar cuando tú quieras. Y que te da la tranquilidad de saber que lo que compras te llega a domicilio, con garantía y sin demora. Todo esto es una realidad en teventas.com. El mejor y más completo sitio de compras online. Visita teventas.com. Cuando te deshidratas por vómito y diarrea, necesitas rapidez. Pedialite es el único suero oral con el balance óptimo de glucosa, electrolitos y no contiene azúcar. Por eso te recupera más rápido que otros. Ahora que lo sabes, elige Pedialite. La marca número uno en ventas con más de 50 años de experiencia. Pedialite, rehidrata más rápido. Somos entretenimiento para todos. Entra en YouTube y comparte videos con nuestra fibra óptica. Al 50% de descuento por un mes. Al ídolo se lo ve en pantalla gigante. Y ahora al 50% de descuento por dos meses. Porque si llegas al trabajo sin hablar del partido, mejor ni vayas. Además, minutos ilimitados para que después de ver fútbol, llames a hablar de fútbol. Televisión más internet más telefonía por 42,25 sin impuestos. Venta 600-0101. Cayambe, la ciudad del sol, te invita a la novena Feria Nacional del Queso. Disfruta más de 60 variedades de queso. Festival de Productos Gourmet. Quinto concurso del mejor queso del Ecuador y gastronomía típica. No te la pierdas. Del 9 al 11 de agosto. Recinto Napoles Sports Center. Por más de un siglo, Móvil ha sido innovadora en tecnología de lubricación. 100 años de ciencia para proteger tu motor. Hoy, mañana, estamos a la vanguardia de la ciencia. Detrás de Móvil hay mucha investigación. Pero lo único que necesitas saber es que sea móvil. Llegó el Vulcanora Vulcano Park. Y llegaron los Juegos Nuevos. El vértigo y el torniquete. En este verano, por tus venas, correrá fuego. Tu corazón se va a parar. Sudarás calor. No podrás mover tus piernas. Solo en Vulcano Park. Juegos Nuevos. En el mejor y más grande parque de diversiones del país. Todas las universidades te dirán que un posgrado cambia para siempre tu vida. Aquí queremos que lo tengas. Para que cambies también la vida del resto. Estás aquí por mucho más que un título. Estás aquí para trascender. UT Posgrados. Matrículas abiertas. Postula en www.ut.edu.es ¿Qué prefieres? ¿Sentirte incómodo o tomar Nixon? ¿Sabías que las hemorroides son tan comunes como un dolor de cabeza? Sí. Las hemorroides son un problema mucho más común de lo que te imaginas. Mejor trátalas. La mayoría prefiere Nixon, que son tabletas masticables. Te ayudan a aliviar las molestias hemorroidales gracias a su efecto flebotónico y antiinflamatorio. Con Nixon, me siento en las nubes. Por ti, Sharon. El pueblo ya dio su veredicto. Buscaré justicia. Lejos de solucionarse la muerte de Sharon, se complica más y más. El martes 20 de agosto, 9 de la noche. Sharon 2, el desenlace. Ya estamos de regreso con buenas noticias en el ámbito deportivo porque nuestro país sumó una nueva presea dorada, esta vez gracias a la lucha greco-romana en la figura del deportista Andrés Montaño. Es la quinta medalla para el país. Además, Ángela Tenorio y la selección de fútbol también tuvieron una destacada participación. Vamos a ver. El ecuatoriano Andrés Montaño se consagró como bicampeón panamericano. El deportista tricolor se impuso en la final de la lucha greco-romana al colombiano Ditcher Toro, en la categoría de los 60 kilogramos. Ecuador suma su quinta medalla de oro en los Juegos. Montaño fue el más destacado de su división en las rondas preliminares, donde se había impuesto a luchadores de Venezuela y Cuba que también llegaban como favoritos. Montaño intervendrá en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Fue contento de haber realizado una vez más mi sueño en ser campeón panamericano, campeón de los Juegos Panamericanos, ya dos veces, uno en Toronto y ahora aquí en Lima. En la final de los 100 metros planos de la rama femenina, Ángela Tenorio se quedó muy cerca del podio de triunfadoras. La ecuatoriana arribó en el cuarto lugar con un registro de 11.34 segundos. En tanto que la selección ecuatoriana sub-23 culminó su participación en los Juegos Panamericanos. La tri empató con Perú uno a uno en el tiempo reglamentario, en juego por el séptimo lugar. En penales se impusieron los incas cuatro a dos. En este verano, los vecinos nos tomamos el Parque La Carolina. Estamos con la fiesta del deporte y nosotros les presentamos estas hermosas imágenes de este espacio verde, de este pulmón que tiene nuestra querida ciudad, donde se vive la competencia acuática de Quito Juega 2019. Estamos con la chama de tres familias que también se dimitió en la primera competencia. Sí, estuvo genial, estuvo súper divertido. Y lo chévere es que todos los participantes dieron todo de ellos, dieron lo mejor de sí mismos. Al final tú también vas a participar. ¡Ay, chau! ¿Qué listas? Bueno, ¿quién dijo miedo? Claro que sí. ¿Y qué es del Kevin? Kevin. Kevin está en el semáforo reemplazándome. Le está vendiendo las arepitas y los juguitos mientras yo estoy acá. A ver, ¿cómo las vendes tú? ¿Cómo las vendes? Yo digo, arepita, reina pepiada, carne mechada, pollo. Y acá en Quito, en cambio, vas a bailar un poquito. A ver, amigo, ¿desde dónde vienen ustedes? ¿Desde el Cantón Pedro Moncayo? Sí, el Cantón Pedro Moncayo estaba cuando venimos acá a apoyar al deporte. La Junior Banda. A ver, tócale un poquito para que la chama conozca la música ecuatoriana y cómo se baila con la banda de Pueblo. A ver, suéltese un poquito, un tonito, por favor. A ver, ¿cómo se baila esto? ¡Señor! Ahí la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita. Esta es la música ecuatoriana, ¿qué te parece? Genial, me encanta la cultura, me encanta la comida, la música. La verdad me gusta mucho Ecuador. Ecuador es música y también competencia porque Quito juega 2019. Seguimos con Andrea Marín. Acá estamos, acá estamos con Fátima. Estamos con los queridos personajes que nos han acompañado todos estos días. El hociquito brinca y brinca, brinca y brinca con la abejita. ¿Qué te parece? Hicieron una amistad medio estrecha y el hociquito con la abejita. Uy, no sé, la verdad que este está raro. O la abeja pica o el oso. Se la comeré. O se le lleva la miel, ¿no? Lleva la miel. Bueno, ya vienen nuevos participantes, vienen cuatro equipos más. Fátima, ¿qué les dices? ¿Les dicen alguna recomendación? ¿Algún platito especial? Que tengan mucho ánimo y que no se olviden la próxima vez que vayan al Guayas a comer así bien rico para que sean bien pepiados y bien macucos, así como los primeros concursantes. Yo creo que ellos sí comieron encebollados. Tú les vas a recibir. Claro, pues esos ganadores, porque es que estamos cerquitos a la final ya y aquí finalmente van a llevarse los trofeos y bueno, voy a ver si a mí me dan algo también. Pues no, pero bueno, ahí estaré yo. ¿Y dónde le dejas este Blu-ray? Cocinando, mamacita. ¿Usted qué no sabe? Una mujer que se respeta tiene al marido cocinando, lavando, planchando. Bien dicho, ¿no? Ah, esa sí, viene a darnos buenas lecciones acá en Quito. Y le dejas este haciendo qué, el encebollado, el caldito de tronquito. Es un caldo de bola, tiene que hacer, caldito de bagre. Y si no, ahorita el pepo, pues para cuando yo llegue. Bueno, aquí nos quedamos en la fiesta porque ya se vienen los nuevos participantes de la siguiente largada. Mi querido pesito Alex, voy contigo. Muchísimas gracias, Andrea. Estamos listos con la siguiente largada. Los competidores se alistan en este momento y nosotros vamos emocionados, ¿no? Claro que sí, les deseo mucho éxito a cada uno de los participantes. Diles a ellos, diles a ellos. Mucho éxito, chicos. Den lo mejor de ustedes, pedalen súper fuerte y jueguen porque esto es Quito Juega 2019. Efectivamente, va a arrancar entonces a la una. Joselito, por favor, acá. Para el grito, a las dos y a las tres. ¡Jueguen, vecinos! Bueno, arrancó la competencia y también la música se viene con la Junior Band para alentar a los participantes. Toma la delantera al Comité del Pueblo. Muy rápido, ¿no? Ellos, en realidad, han demostrado tener una capacidad física impresionante. No solo este día, sino en las eliminatorias consiguieron dos equipos. Y hoy, nuevamente, están tomando la delantera, demostrando que en el Comité del Pueblo se hace deporte. Así es, se hace deporte. Demostraron la primera competencia igual. Fueron primeros y hoy creo que les dejaron con una ventaja muy representativa. Sí, se van adelantando con unos cuatro o cinco metros. ¿Y la chamba qué les dice a los demás participantes que se están quedando? ¡Véanle más fuerte, chicos! Ustedes pueden, no se queden atrás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Que vamos a tomar la primera curva! Este es el primer reto para entrar al Puente Rompecorazones. Y se acerca vertiginosamente al Puente el equipo, los participantes. El Puente Rompecorazones porque aquí es donde hacen más esfuerzo los participantes. Y también porque ya mismo viene el Arco del Amor, donde te vamos a mostrar más adelante. ¿Qué te parece? ¡Cheverísimo! Bueno, yo les digo a ellos que pedalen fuerte, pero si fuese yo, yo creo que estaría de última. Bueno, se viene justamente por el Puente Rompecorazones el Comité del Pueblo pasando este momento. Ya pasando este momento, la banda viene acompañando a los participantes. Segundo puesto Argelia, segundo puesto Argelia. Viene luego Mercado Central y al último, al último, pero muy pegadito. También luchando viene el Grupo Prisma. Esta es la finalísima. Se viene el Arco del Amor con Andrea Marín. Aquí estamos recibiendo con muchísimo cariño la posta porque vienen los participantes. Ahí está el Comité del Pueblo, pero se han preparado muchísimo. Ahí pasan por el Arco del Amor. También viene el Comité del Pueblo con toda la fuerza, de verdad, que todos estos días ellos han repasado porque les están dejando atrás a los demás participantes. Al lado el Cuerpo de Bomberos de Quito brindando la seguridad respectiva a todos los vecinos. Vecinos de la Argelia con cuánta alegría van pedaleando. Codo a codo, codo a codo. Vienen los vecinos del Mercado Central también y atrás los vecinos de Prisma. Y llega el Comité del Pueblo, Fátima, llega el Comité del Pueblo. ¿Sabes qué? La verdad es que esto está raro, que estos están ganando. Miren, vienen hablando como gran cacao. No será que están haciendo como trampitas por ahí en una turbina. Ya hemos lo revisado, ya. Yo creo que más bien han repasado muchísimo. ¿Será? ¿Se han alimentado? ¿Será? Ya hemos lo reviso, espérense que venga. Claro, revisas tú, llega el Comité del Pueblo. Segundo lugar, Mercado Central, José Lito. Mercado Central, el bote número 12. Segundo lugar, el bote número 12. Llevaro, esto sí estuvo reñidísimo porque venía codo a codo con la Argelia. Y al final, Grupo Prisma, mis gemelos queridos, ya llegan acá. Mercado Central quedó en segundo lugar. Comité del Pueblo en primer lugar. El Comité pasa a la gran final, señores. Aquí están con un chiquito. Brinca, 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 brinca. Venga, Comité del Pueblo. Oiga, pero ustedes están arrasando, arrasando. ¿Cómo se sienten? Muy bien por ganar la competencia. ¿Qué nomás hicieron para poder llegar a este día con tanta fuerza? No, hablamos para ir coordinadamente y se dio el fruto que era ganar. Mira, es que hablaron coordinadamente, dicen. Será, yo los veo ahí coordinadamente, vienen hablando como el gran cacao, riéndose como que sin nada. Y para mí que ustedes tienen algo. No trajeron una turbinita por ahí escondida, vamos a revisar. Están tan nutridos, estos no comen bien, ¿cómo van a ganar? Pero bueno, ya si ellos dicen que coordinación fue, está bien, fue coordinación. Felicidades. Felicidades. Felicidades del Comité del Pueblo. Nos quedamos festejando aquí, en Quinto Juega, desde el Parque Táutico de la Carolina. Ya venimos, vamos a un corte. Felicidades. 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 Felicidades.